Durante la mañana de este lunes, 12 de abril, usuarios reportaron en redes sociales largas filas y montoneras en diferentes estaciones de Transmilenio, como Portal Américas y Banderas. A pesar de la cuarentena estricta, múltiples personas salieron a trabajar y se encontraron con que el sistema opera con la programación de domingos y festivos. La situación preocupa teniendo en cuenta que la cuarentena general en la ciudad se hizo con el fin de evitar aglomeraciones y la gran afluencia de personas en las calles. Sin embargo, tal y como lo demuestran las imágenes, la restricción de movilidad se presentó más en el funcionamiento de los buses que en las personas que, a pesar de la medida, tuvieron que salir este lunes a trabajar. Hoy se evidencia gran incumplimiento de la cuarentena por parte de empresas que obligan a ciudadanos a ir a trabajar, arriesgando su salud y la de toda la ciudad. Transmilenio tuvo la misma flota que en cuarentenas anteriores, pero el incumplimiento fue mayor, aseguró Claudia López a través de su cuenta de Twitter. Por ahora, Transmilenio confirmó que está funcionando con la programación de domingo, por lo que recordó a los usuarios verificar las rutas disponibles, previo a salir de sus hogares. Además, según la empresa, la situación en este momento está controlada y, según lo previsto por el monitoreo que hace el sistema, se dispusieron los buses necesarios para tal fin. Las frecuencias están por encima de los 10 y 12 minutos. Hoy solo funciona el servicio B44 en Portal Norte. Hoy no está disponible el servicio Alcalá. Recuerden que esta restricción es la movilidad para mañana hasta las 4 de la mañana. Recuerden que si usted está en este espacio, debe tener su soporte ya sea médico. Bogotá supera los 710.000 casos confirmados de COVID-19, mientras que la ocupación total de camas UCI se encuentra en un 74,9%. B44 en Portal Norte. 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 B44 en Portal Norte.